Vámonos, la derecha adelante, más derecha adelante, venga de frente, no corre, no corre, entonces, venga de frente, vámonos con el señor de Capucino al cielo. ¡Siempre de frente, valiente! ¡Siempre de frente, valiente! ¡Bueno, bueno! ¡Siempre de frente, valiente! ¡Siempre de frente, valiente! ¡Siempre de frente, valiente! ¡Siempre de frente, valiente! ¡Bien, valiente! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!